Y le queda a Jalil, Elías, tapo Rossi, rebote, G.I.I.G.L. ¡Gooooool! ¡Gooooool! De San Lorenzo, iba a llegar desde el perrito barrio que está inspiradísimo, del otro lado esta vez quedó libre, G.I. ¿Cuántas veces más lo iba a salvar a Boca el arquero Rossi? Señoras y señores, esto está 1 a 1. Todo bien hizo San Lorenzo acá y Boca otra vez defendió mal. Lo dejan solo a Rossi y ya más no podía, ¿no? La armaron Barrios y Vareiro de pivot por afuera, se sumó Elías, casi es gol de Jalil. Y después en otra gran atajada de Rossi, el que venía de frente sin marca y no erró, fue G.I., está bien este resultado, tiene que ver con el partido. Quinta situación de gol de San Lorenzo. Parecía que iban a cobrar tiro libre por falta a Vareiro, la acción siguió, Barrios está muy activo, muy movedizo, muy enchufado. Jugó la diagonal, inició una serie de pases hasta cortarla al área para la aparición de Elías. Y Rossi se enoja porque sabe que él solo ya no puede sostener el cero en el arco, lo empata San Lorenzo y está bien. Gracias. Gracias.